¡Mira lo que no son los flash! La gente que planificó un parque y que trabajó para tenerlo, y ese parque llegó, llegó La Pedrera. La Pedrera es un buen buen paso único de caridad para la ciudad y para todos los países. Es un profil y como los sueños de tu amor, es un falco y el puñón que es la fecha que el costo de la vida. La Pedrera es una alegría, nuevo y una gran hora. Hoy es una realidad que no pertenece el género a los sueños. ¡Qué malo, hermano! ¡Mira tu familia! ¡Vení a vivir tu padre! ¡Vení a vivir tu padre! ¡Vení a vivir tu padre! ¡Todo que no salga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vení a Serena Luce! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bárbara, ¿no? Ya lo que va a ser la fuente danza, ¿eh? Está muy testatorio, ¿no? No sé, lo van a decir hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!